Mujer se ha comprado dos casas a punta de venderle chismes a sus vecinos. Empoderada y monetizada. Miriam, una mujer de 67 años, ha dejado atónitos a los usuarios de internet al revelar su peculiar fuente de ingresos, vender chismes. Según contó en una entrevista en Olímpica Estéreo en Armenia, lleva años dedicándose a observar con atención lo que sucede en su barrio y ha convertido esa afición en un negocio rentable. Me gusta mucho el chisme. Yo soy chismosa y eso lo convertí en un negocio, explicó Miriam, quien ahora cobra por compartir la información que recoge en las siguientes sumas. Los chismes suaves tienen un costo de 50 dólares, mientras que los más comprometidos pueden llegar hasta 70 dólares. Para organizarse, Miriam tiene un tablero en su habitación donde clasifica fotos y datos de vecinos involucrados en situaciones como infidelidades o conflictos familiares. Su método, que recuerda al de un investigador privado, le ha permitido sacar gran provecho de su entorno al punto de presumir haber comprado dos casas con la ganancia de su negocio. Ella es la verdadera reina de la facturación. No, mi amor, es que ella no está hablando de su negocio real. ¿Cuál es su negocio real? El que le paga para que no hable. Ah, puede ser. El verdadero dinero está en el que pague para que ella no hable. Es verdad, puede ser. Saludos oyentes. Trabajo demandante. Mira, muchacha, hazme el favor y cállate esa boca. Yo pagaría por que no hable, ¿no? Que hay un lío grande en España. ¿Por quién? Hay un lío grande en España. La foto del rey, por no hablar. Pero un lío grande que hay en España ahora mismo. ¿Quién no habló? No. ¿El lío de los besos del rey o otro lío? No, no es el lío de los besos del rey. Hay otro. Paso a explicar. Dos puntos. Hablando de chismes. Paso a explicar. Cobra. Cobra, que nadie sabe lo que... No, ese caro. No, doña Carmen. No, doña Carmen. Este público. No, ese caro, porque eso estaba silenciado por mucho tiempo y se pagó mucho dinero. Dos puntos. El emérito rey Juan Carlos tuvo a saber una. Digo, a saber dos. Que ellas hablaran. Tres. 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 Está subiendo, Soya. No, tres, 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 tres. Que se supiera. Que se supiera. Una que le quitó la corona. Una de ellas, una de ellas, era una vedette española. Ajá. De nombre Bárbara Rey. Ocurre que ella se cuidó de tomar una foto, dice su hijo. Hay un conflicto entre ella, el hijo, la hija, porque la señora era maltratada por el papá de estos muchachos. Entonces, este hijo está, como dice el dembow, suelta como gavete y ha soltado por esa boca cuanta cosa tú te puedes imaginar. Ajá. Por supuesto, cobrando, 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 que este joven tenía las fotografías del rey en actitud cariñosa con esta señora. Pero esa fotografía tienen 30 años. Esa fue la que salieron ahora. Esas fotografías. Entonces, ellos intentaron venderlas en España, pero nadie las compró en España, porque en España sería ilegal. Sí, claro. Entonces, la compró una revista holandesa y las publicaron en Holanda. Y ya que están publicadas en España, según dice el hijo, según dice el hijo, él fue quien tomó esas fotografías. Ajá. Y las fotografías las tomó él siendo menor, de suerte que ante cualquier situación que se presentara, no lo podían acusar. Pero además, las fotografías fueron tomadas, dice él, con una cámara de él y fueron tomadas en la casa. De él. Exacto. Entonces, pero él lo calculó fríamente todo, él no. Su mamá. Supuestamente, la mamá. O sea, porque todo suena como muy fríamente calculado. Entonces, se supone. Pero maquiavélica. Se supone que haya un chantaje que se pagó con dinero público. ¡Ay! Pero que, supuestamente, no es dinero público, sino que fue... De donaciones de los amigos. Algunos amigos que pagaron para cubrir ese chantaje. Que le pagaban a los medios, era. No. A ella. A ella. Ay, pero qué solidario esos amigos, ¿eh? Sí. ¿Cuánta solidaridad? Esto hizo que, supuestamente, ella le dieran trabajo en un canal de televisión española. En Sevilla. Ajá. Como Bede. Y que le subiera el caché. Ajá. Ok. Y se está armando un maldito reperpero con él. Pero un reperpero y su madre. Y mientras el hijo guisardo. Estas, a todas estas, a todas estas. Está viva. La señora, sí, la señora está viva. Pero ella dice que la peor etapa de su vida fue esa. Y que ella tomó esas fotografías y las guardó. Por si acaso. No. No, no, no. Tomó esas fotografías y las guardó para ella protegerse. Porque ella se sentía en riesgo de que pudiera ser eliminada. Ay, Dios. Por tratarse del rey. Por tratarse del rey. Entonces. ¿Por qué no lo pensó? Entonces. Eso es como una serie de Netflix ahora mismo. Ella era soltera. ¿Por qué no lo pensó? Él era el que estaba casado. Y era el rey de pasos. Y ella sale, en una fotografía, ella sale con una pieza de joyería que él les regaló. ¡Guay! Pero, pero. Señores, la realeza está fuerte. No, 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 no. Pero, pero un lío. Espérate. Pero un lío. Entonces, a todas estas, su majestad, el emérito, está en este momento en España. Y ya tú sabrás que hay un enjambre de periodistas en la casa donde él se aloja. Que, por supuesto, no es en el palacio. ¿Un palacete? Porque no, a él no le permite. No, él es en la casa de un amigo. De un amigo. Él no puede pasar cerca. Él está arrimado en la casa de un amigo ahora mismo. Él es un huésped en la casa de un amigo. Entonces. Él no puede pasar cerca del palacio. El señor, su majestad, su majestad, se habla de que estaría escribiendo su autobiografía porque le están robando su verdad. Así ven el lío en España. Así ven el lío en España. No, pero espérate. Así ven el lío en España. Hablando de chisme y del lío. ¿Tú te sabes el lío de Metemari? ¿Y del hijo? ¿Ella no tiene que ver con eso? No, 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 no. ¿Pero es su hijo? No, ella no tiene que ver con eso. Pero es su hijo. Que no se nos olvide, que no se nos olvide, que no se nos olvide que ella era bastante contenta antes de ser reina. Sí, pero el problema no es que ella sea contenta, es que el hijo está acusado de abusar de varias chicas, de intimidarlas, amenazarlas de asesinato y contratar un sicario. Bueno, pero no fue ella. Pero es el hijo. ¿Pero es su hijo? No importa. Es que no es el hijo, eso no tiene que ver con ella. Eso no importa. Señores, a nosotros le somos la clevisión recta. No, no, no. No pasa nada, pero allá. No, señor. No, señor. Es la hija de una princesa. El hijo de una princesa. Bien, pero... Es diferente. Pero no es el hijo del príncipe. No. No, no es el hijo del príncipe. Él tuvo ese, ella tuvo ese hijo antes. Y no solamente eso, ella no... Ella era divorciada y bastante contenta. Y ella no ha pagado ni ha hecho nada para ayudar a su hijo en ese sentido. O sea, que ahí digan lo que digan. Bueno, pero está su lío también allá. Los adultos no, los padres no somos responsables de las acciones de los hijos adultos. Totalmente de acuerdo, pero estamos hablando de la realeza y de los líos que le están pegando a ella. Los padres no somos responsables de las acciones de los hijos adultos, que quede claro. Totalmente de acuerdo. Eso es lo único que evidencia es que pasaste en las mejores familias. Yo creo. Soy la luna, pero tú eres levy y sus rectas. Cuérdate. No, 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 no. No, deja todo eso. No, 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 no. Yo soy la reina y la princesa de mi madre. Perdóname, pero no. O sea, que mi casa es un palacio y nosotras somos de la realeza luna. Perdóname, pero no. De la realeza luna, claro. Lo que quiero es que quede claro que un padre no es responsable de las acciones de los hijos adultos. Totalmente de acuerdo. No lo es. Totalmente de acuerdo. No lo es. Totalmente de acuerdo. Nosotros criamos y criamos a partir de valores y principios, pero que no se nos olvide que los hijos se desarrollan en un entorno, que intentamos que tengan el mejor entorno posible, pero no sabemos. Después que los hijos son grandes y cruzan la puerta, con quien ellos se junten, y yo no puedo andar de niñera de mis hijas averiguando, ese amigo no te conviene, ese amigo no es bueno para ti. Luna, vuelvo y te repito, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero la realidad allá es diferente, porque ese lío, que yo lo he visto, le está salpicando a ella y está entrando en conflicto con la corona. Siempre le va a salpicar, porque aquí le quieren echar la culpa al tercero más famoso siempre. Lo que quiero que quede claro es que ellos no son responsables. Totalmente de acuerdo. Ellos no son responsables. Déjese de eso. Totalmente de acuerdo, pero a ella es que le está cayendo la bola. Y los desmadres del príncipe Enrique, el príncipe Harry, y los desmadres de ese muchacho, y los desmadres del papá de él. Pero eso no quiere decir que no afectara a la corona. De Carlos, por favor, y los desmadres del papá, y los desmadres del tío, y la reina. ¿Era responsable de eso? ¿Era no era responsable de eso? No, pero la afecta. No, bueno, la afecta, pero no es responsable. Pero es que yo no estoy hablando de responsabilidad, yo estoy hablando de que la afecta. Salpica. Salpica. La salpica. Porque hay su liazo ya. Pero no es responsabilidad de ellos. No es responsabilidad de ellos. Hay una de ellas que se casó con un chamán. Ay, sí, mi amor. Un chamán. Se casó con un chamán. Porque ella cree en lo de piso. Y ella es feliz, ¿verdad? Ay, no, mi amor. Como de gala. Mi amor, ella va a dominar y va a matar a toda la familia y va a reinar. Porque como ella vive en paz con ella y el universo, tú vas a ver. ¿Qué es lo que queremos decir, a final de cuentas? ¿Qué es lo que queremos decir? Que el chisme es rentable. Claro. Pero estamos hablando, esto es chisme, ¿cuánto costaría más o menos? Si el chisme no fuera rentable, no existiera hola, no existiera semana, no existiera people. ¿En cuánto le contaron la foto a la señora y el rey Juan Carlos? No, porque es que no se sabe cómo llegaron las fotos hasta ahí. No existieran los tabloides ingleses que son famosos por eso. No, saben cuánto le compró. Pero que supuestamente a ella le dieron 600 millones de pesetas. ¿El staff de las casas no sacara libros? ¿Cuándo era peseta? Si el chisme no rentara, los mayordomos y las asistentes personales no sacaran libros. El tema ahora es, el tema ahora es, si ese dinero es del erario, que no se dice erario público porque erario es dinero público, si ese dinero es del erario o si fueron aportes. Supuestamente fueron unos aportes. Lógicamente sí, que pudo haber sido un fondo de uso libre, pero habría que tener algún respaldo. Entonces, a todas estas señores, esa crónica española es terrible. Nada, me compraré una silla y un foco y empezaré a ver chisme en mi barrio o en delos. Supuestamente que no, que no fue el hijo. ¿Qué fue ella? Que no fue el hijo que tomó esa foto. Ahora no me sorprende nada que haya sido ella misma. Que no fue el hijo que tomó esa foto. No, una vecina también. O sea, no encontró con más foto. Que no fue el hijo que tomó la foto. No. Supuestamente. Que la persona que tomó la foto se murió. Claro, los muertos no hablan. Toquete. Claro. Ya volvemos. Guay. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. ¿Dolor de espalda? Viene ese dolor.